sé que la verdad la vida no es lo que consigues, es lo que vas dejando giró tanto que se hizo presente 3.500 millones de gotas pasan sed venimos naufragados de una belleza anterior desde los billares del sol sé que no lo soy porque lo fui la abuela conservaba intactos los rasgos de la nieta hasta el último suspiro todo es prescindible tras cada tempestad nunca se instala la misma calma todo sirve pero valen tan pocas cosas es conveniente que el que calle se convierta en avenida te quise desde el final la curva más hermosa siempre es la recta nunca le pongo poemas a mis títulos si me dices adiós te beso los abrazos hay veces que se convierten en algunas un día libra otro esterlina lo más atractivo no no se encuentra entre las cosas se encuentra entre las cosas los cuatro puntos cardinales son tres norte y tú no darle ninguna importancia a lo que hacemos es otorgarle el mayor de los valores pues es Encantado. Muchas gracias por invitarme. Este es el tercer de los azarismos. La intención, la vocación o la capacidad que tiene la acción es que cada semana lo vayamos cambiando y ya veremos cuál toca la próxima. Muchas gracias por invitarme. Dando camino a la palabra, ¿no? Bueno, expresiones que en este caso me dejan un poquillo inquieto porque otros azarismos son menos claros que este, ¿no? Bueno, la claridad o la oscuridad la engendra cada uno, ¿no? La percepción que cada uno tiene sobre el arte siempre es distinta. A alguien le puede parecer muy lúdico, a alguien le puede parecer una gilipollez, a alguien le puede parecer demasiado sorprendente, demasiado salvaje, demasiado incoherente. Pues todas las formas de verlo son correctas, absolutamente todas. El arte y la capacidad que tiene es eso. Solamente hay dos tipos de arte para mí, el inquietante y el decorativo. Y creo que el inquietante es el que puede tener la capacidad de provocar sensaciones a cada una de las personas, que lo escuchen o que lo vean. El decorativo silencio. Uy, es diseño más bien. Sí, hombre, está bien. El parte de decoración, el colores, la letra cursiva que ya un poco en desuso. Pero bueno, está bien, está bien, divertido. Me parece que es muy atractivo para mí cada semana preparar uno de estos. Me hace mucha ilusión y, joder, para un programa como Show de Rimas, que hace una labor fantástica y que lo hagáis semanalmente, me parece, vamos, una erotidad. Una temeridad. Bueno, pues nada. Pues la verdad que te lo agradecemos de todo corazón y, bueno, la verdad que estoy súper contento de... El que está agradecido soy yo y... Y bueno, y luego si te parece, si te quedas aquí un ratillo, porque han venido aquí, pues en concreto, un poeta que se autoedita y un editor que edita a otros poetas. ¿Esto está girando el mundo editorial de alguna forma? Es interesante. Yo creo que está bien que estén dando cada uno su visión sobre cómo es editar, por qué, para qué, cómo, qué ventajas tiene ser o no autoeditado. Pero, eso mejor que... Pues si te parece, te quedas un ratillo a ver este debate y luego al final, porque te tengo una sorpresa. Ah, bueno, no sabíamos si iba a estar preparado, ¿no? Sí, pues sí está, sí está. Ah, sí, sí está, sí está. Ah, pues fantástico. Sí, bueno. Entonces ya sé lo que es, es sorpresa. Yo lo sé, él lo sabe, ellos no lo saben. Y bueno, lo vamos a comentar un poco por encima. Al final del programa vamos a poner un reportaje de la presentación del libro de Bolo, el charro roto de Jorge Negrete, en la Casa Encendida. Y bueno, allí se desplegó el equipo de Teleca con la cámara al hombro y bueno, recogimos pues bellas imágenes, buenos poemas, buena música. Está por aquí también Ana Mitrica con su grupo de músicos que, bueno, reservamos esa pequeña joya para el final. Perfecto. Y ahora, si te parece, vamos a entrar a saco en un debate con, creo que los conoces, a Karen Chergi, a Rodrigo Ozográfico. Gracias, luego a los dejo, venga, venga, jóvenes. Bueno, bueno, que creo que tenemos un vídeo de Jesús Bonilla. No sé si le conocéis, yo creo que sí, sobradamente conocido en el circuito poético. Y bueno, ahí tenemos unas imágenes de él en la taraya. Cuando murió el conejo de Indias improvisamos un solemne funeral. Era importante que los niños percibiesen el olor a cera que desprendían los sanatorios. Era importante simular la emoción y que el santo sangriento nos envolviese con su túnica de pez. Era necesario que los pequeños se hincharan como los ojos del corazón. Era vital aprender que había muerto nadie y reconocer el mérito de la nada. Bajo un imperio de lágrimas escarbamos la tierra dura del jardín. En presencia del manzano y una tribuna de pájaros azules ensanchamos un agujero negro. Era importante que llegase a los niños el timbre de la tierra agitada. Era importante golpear con fuerza la tierra, amontonarla a un lado, hacer cumbre y clavar una bandera sobre ella. Vimos como algo imprescindible otra liturgia y como el viento mecía una sábana blanca a las tres de la tarde. Después caímos rendidos y extendimos pétalos de flores sobre el cadáver. Era importante que los niños se frotasen el pecho y aclamasen a la bandera de música. Era importante festejar la muerte, bailar contra la niñez, trenzar un momento único en la vida. Esencial el tener un lugar para depositar a un muerto, los restos de un preso, a alguien sometido a nuestra justicia, al entretenimiento del juego, a las alegres alas de la infancia. Mientras sacábamos brillo a los barotes de la jaula, dimos por terminado un verano hostil, de calor grave, con la trascendencia de la fruta del tiempo, importante para las bicicletas, para el amamantamiento de las nuevas especies. Era importante que los niños se alimentaran solo de leche. Era importante cambiar la suerte, limpiar las heces, desinfectar la arena, asear el comedero. Era importante sacrificar al conejo. Bueno, chicos, vaya triángulo de las bermudas en el que os he metido. Vaya un triángulo de las bermudas. No toquéis mucho esto, que puede ser peligroso. Bueno, el ajedrez, las fichas, las tengo aquí. Y bueno, la verdad que este debate, bueno, es un debate muy necesario. Lo hemos estado hablando un poquillo con Bolo García. Y vamos, yo por lo menos para mí, si me parece un debate necesario. El tema es autodidición o edición. Tenemos aquí a Rodrigo Zoográfico como editor. Y a Karim Chergi como un poeta que se autoedita. Entonces, nosotros partimos, no queremos crear controversias o no sé cómo decirlo. Y el caso es que, bueno, se da esta situación. Karim, el otro día estuvo de poeta invitado aquí en Son de Rimas. Y bueno, podéis ver sus poemas. Y bueno, y Zoográfico hace una labor bastante positiva. Y bueno, en concreto voy a leer unas cosillas de Zoográfico para cómo se define como editor. Entonces, Zoográfico es un taller de diseño editorial. Partiendo de ideas simples, paso a paso buscamos la solución ajustada a los materiales e ideas. Combinamos la búsqueda de expresiones nuevas y el desarrollo creativo. La gráfica es un camino. Entonces, básicamente yo, la conclusión primera que saco de esto que acabo de leer, que como se todo define a Rodrigo, vamos, a Rodrigo Zoográfico como editorial, es que él aporta valor añadido. Empezamos por ahí, vamos a aportar cosas. Y bueno, a Karim le veo un poeta con muchas cualidades. Y que perfectamente podía estar en el catálogo de alguna editorial por ahí también. Entonces, pero él ha elegido de momento este camino. Y bueno, este debate, pues lo que pretendemos es que se expongan estas ideas. ¿Os parece bien o...? Venga. Y luego, pues bueno, voy a presentar, pues, Karim tiene tres libros autoeditados. El último, en Blanca, es La ausencia, que le he presentado el otro día aquí. El primero ya está agotado. Y bueno, Zoográfico, pues para que veáis por aquí algunos de sus libros, Gominolas en los bolsillos, de Jorge Molinero. Y bueno, podéis ver un poco la edición. Y bueno, os quiero presentar Los gigantes de Postdan, de Carlos de la Cruz, que próximamente lo vais a presentar en Calvario, ¿no? En Calvario, principio de diciembre. A principios de diciembre. A ver, cuando tú hablas de editorial al uso, ¿no? Hablamos de editoriales al uso. Sí, o con ese nombre, ¿no? Editorial. A veces es un nombre que da miedo, a veces... Es que estamos jodidos los editores. Sí. O sea que... A los ojos de los autores. Un poquito. Sí, un poquito. Uno solo. Pues bueno, ¿qué os parece si también rompemos los esquemas del debate y os explico lo que tenéis que hacer? Simplemente yo os muestro unas preguntillas en estas cartulinas que me he traído. Vosotros os vais contestando. Tenéis cinco minutos para contestarlas, todas las que podáis o seáis capaces de contestar. A ver, venga. A los cinco minutos os va a sonar un pitido, creo. Y bueno, no sé, este debate ha sido un poco improvisado. ¿Rompemos el hielo? Exactamente. Bueno, venga. Os lo voy a poner fácil en la primera, ¿eh? La poesía ha vuelto. Yo no tengo la culpa. ¿Quién empieza? Karim. Venga. Venga. La poesía ha vuelto y yo no tengo la culpa. Ese es un verso de Batania. Creo que lo conocemos todos. Y Batania, precisamente, es uno de los poetas que ha explorado los dos caminos. Tanto el de autoedición como el de la edición convencional, por decirlo de alguna manera. Y simplemente, yo creo que pienso que él ya ha vuelto a la idea de la autoedición. Su experiencia, bueno, particular puede que... Vale. Igual no funciona el tiempo. Cuando llegué a la poesía, cuando llegué no he cambiado nada en la poesía. La poesía ya estaba ahí. Yo vengo de la autoedición, vengo de los fanzines, del punk. Entonces, tengo ahí un bagaje extra. Por lo cual, respeto la autoedición. O sea, estoy con la autoedición. Muchas veces vienen algunos autores y por una cuestión de tiempo, porque por ahí tampoco me enamoro de lo que están escribiendo. Y les propongo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si te autoeditas? Y muchas veces no están buscando autoeditarse. Está corriendo el tiempo. Editor. Editor. A ver, si en realidad estamos aquí con el marcado aquí en medio y nosotros dos enfrente. Y porque muchas veces, alguna vez le hemos hablado, yo creo que estamos mucho más cerca de nuestras posturas sin todavía haberlas expuesto. Pero por lo que hemos hablado tú y yo, Rodrigo, alguna vez, mucho más cerca de lo que parece. Editor, claro que es un camino el de la edición convencional que puede ser muy útil y muy provechoso para aquellos que le encuentren, que se ajuste a sus necesidades, sus intereses, su posicionamiento. Mi posicionamiento es que, a priori, la figura del editor es un camino más. Que puede ajustarse a lo que tú quieres, puede no. Ahí ya toca valorar distintas cosas, valorar distintas cosas que hacen que mi posicionamiento, a la hora de pensar en el editor de una manera general, pues hace que por distintos motivos me decante por la autoedición, pero que otros cogen el camino de la edición, le encontrarán cosas valiosas. Yo, desde mi punto de vista, en general, por supuestísimo en general, el editor convencional no aporta un extra valioso, en la mayoría de los casos, ni necesario. En la mayoría de los casos. Autores, poetas, amigos, compartimos las mismas barras de bar y las mismas chams. Por lo menos los editores que a mí me gustan, con los que me relaciono y con los poetas, con los que estoy. Pues mira, me viene a colación esta pregunta. Jan, de poesía. Las jams es uno, entre comillas, de los inventos que son súper necesarios para el entrenamiento. Yo las jams de poesía las considero un entrenamiento en el que gente joven se está acercando a la poesía a través de estas jams. Están entrenando, están entrenando. Que después vea que hay alguien bueno, alguien que destaque o tal, bueno, es entrenamiento finalmente. Nadie nace sabiendo. Es la jams de poesía. Bueno, la jams es un descubrimiento, es para descubrir a gente que está leyendo, cómo se mueven, si realmente tienen pasión con lo que hacen. También descubres mucha gente que va a una jams a leer y salir por la puerta. Que no están ahí para aprender del poeta que sigue o no están ahí para escuchar al otro poeta. Entonces también ahí tienes un catálogo de personas. Vas ahí conociendo un poco a las personas, cómo se mueven en su ambiente. Antes, antes dijiste los editores. Yo no hago un estudio de marketing a la hora de editar. O sea, esto siempre lo digo, siempre es mi caballito de batalla. Yo no hago un estudio de marketing a la hora de editar. Me gusta trabajar, si voy a trabajar con un poeta durante un año o dos años, aparte de que me guste su poesía, también busco una calidad humana. Todos los poetas con los que hemos trabajado, qué casualidad que hemos terminado siendo amigos. Es que, Rodrigo, tú tampoco eres un ejemplo de editor al uso, por así decirlo. Porque el editor al uso tiene la editorial, obviamente es un negocio. Entonces el criterio económico debe prevalecer, como mínimo que mantenga. Tampoco soy un conejito suicidado. Claro, exactamente, pero sin embargo en esa balanza entre lo puramente material y también el criterio humano y el criterio artístico, tú te balanceas un poquito más hacia este último. Por eso no te va tan bien, perdona que te lo diga. O sea, como tu labor es editorial, yo encantado. Tú sabes que la valoro un montón. Y estos libros son una belleza artística, pero claro, corte y pregunta árida. O sea, coste por poemario. Objetivo lo que me cuesta a mí cada tal. O sea, como mi interés no es lucrativo, porque uno no espera vivir de esto, yo no los vendo. Yo los ofrezco al mismo precio que me cuesta. A mí la edición de 300 ejemplares de cualquiera de mis poemarios, que tienen alrededor de 85 páginas, me cuesta alrededor de dos euros el precio por el que yo los ofrezco. Con eso no estoy diciendo que los libros tengan que tener ese precio. Yo es que no estoy vendiendo, yo no estoy abogando porque los libros sean baratos. Al contrario, mi caballo de batalla es que si para que el autor tenga un salario justo, el editor también, el librero también y la distribución también, el libro tiene que valer 50 euros, pues que valga 50 euros. Pero lo que no puede ser es que esté tan desbalanceado en lo que se llevan cada una de las partes en detrimento del autor, que se supone que debiera ser. Bueno, a ver, el autor se lleva un 15, una librería el 30, el gasto de imprenta un 20, si tienes una distribuidora que se lleva otro 20, es que no está desbalanceado. ¿Cómo no va a estar desbalanceado, Rodrigo? Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay, en realidad no hay dinero. No, el problema, claro, el problema es que hay muchos intermediarios. O sea, si lo pones desde el punto de vista del autor, es 15% yo, 85% del resto. Claro, eso desde un punto de vista conceptual, ya no por el interés de hacer dinero, desde un punto de vista conceptual es decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que la obra creativa, que se supone que no es hacer una cacerola, que se supone que tiene una elaboración y una dificultad extra, un 15% de aquello que valga? No, 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 no. Yo, claro que... Es que, bueno, eso lo hablamos después, te estás perdiendo muchas... Perdón, perdón. Vamos a pasar a otro tema. Te estás perdiendo muchas cuentas en el medio, si después lo hablamos. Bueno, pregunta complicada. Ambiciones y flesiones. Belén que esté van. Ambición. He tenido un buen año de ambición. Un buen poemario recomendado en todas las televisiones de este país. Ah, eso es. Bueno, vale. Es un libro, ¿no? No lo conocéis. Presentado en la feria del libro de Barcelona, por favor. Vale, paso palabra. No está en tu catálogo, ¿verdad, Rodrigo? Paso palabra. Y vuelvo a decir, como no está en tu catálogo, por eso no va mal, ¿sabes? Cuando comparamos la labor de un editor con la defensa de este tipo de autores, de este tipo de productos, por así decirlo, con esto, pues claro, esa es la cuestión que prevalece. Si en algún momento la labor del editor fue una defensa de la calidad artística, está claro que hoy en día en general no lo es, pero ni en poesía, ni en prosa, ni en teatro, ni en ensayo, ni en lo que quiera. Porque si no, no se editarían el chorreo de libros que se editan todos los años. No podemos ser tan buenos escribiendo todos. 60.000 libros al año, ¿dónde va? Eso te está diciendo que no hay un criterio de calidad, hay un criterio comercial totalmente legítimo, por otro lado, muy bien. Pero... Bueno, otra cuestión. ¿Público o lectores? ¿Qué buscáis? Uf. Al final son todos amigos. Al final el público, a ver, lo veo en una red social, ¿no? Si ves los puntos de intersección que tenemos en Valladolid o León o Madrid, es que todos nos conocemos, todos de una forma u otra nos conocemos y todos somos nuestro propio público. Por eso nos va mal. Yo... Claro, nada, pero... Lectores. Un autor no puede aspirar a público, tiene que aspirar a lectores y lo que le interesa la verdadera es la creación. El público, el grupi, la grupi, el aplauso fácil, eso, bueno, llena el ego. Pero alguien que se dedica a la poesía ya tiene el ego cubierto. Entonces, lo que uno busca es lectores, no público fácil. Otra cuestión que os quiero plantear. ¿Corrección o autocorrección? ¿O por parte del autor o de la editorial este tema de...? Corrección. Bueno, corrección o sugerencias. Sugerencias. Cuando estamos con el autor, que son mis amigos, muchas cosas son discutibles, ¿no? Y empiezas, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Qué pasa con este ritmo? ¿Por qué este poema va aquí? ¿Por qué no lo ordenamos de una manera diferente? Y por ahí no somos... No es una persona que lee. Somos cuatro o cinco personas que estamos. ¿Qué te pasará a ti, no? Bueno, a mí no, porque precisamente una de las ventajas del camino de la autoedición es que tú eres responsable de todo lo que salga. De la disposición de los poemas, de cómo está editado, de las faltas de ortografía, de si la portada es... Claro, porque te lo haces tú todo. Entonces, bueno, tú eres responsable del producto final. Bueno, pues se ha acabado el tiempo. Encantado. ¿Simplemente os atrevís con una rima? Yo envío a los poetas que son capaces de crear en el momento y de improvisar, si es leída la que tú quieras, pero... Bueno, pues os quiero dejar con una reflexión para poner punto final a este debate de sugero poético, que nos dice ser editor no es igual ni más importante que ser necesario. Y, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y la verdad es que ahora tenía que venir Boadicea, pero... Podemos pegarlo. Se nos ha debido quedar... Para rellenar hueco o lo que sea. Pues tengo una sorpresa. También en el río. Te has dicho una cosa interesante, porque has dicho que, claro, que los poetas entrenaban y tal en las... Que es entrenamiento escénico, ¿no? Sí, yo lo entiendo así. Pues, bueno, Boadicea lo que sí que me ha dicho, que iba a venir con un amigo suyo que tiene el pelo azul y que iban a improvisarse unas poesías. ¿Pero es verdad eso o es parte...? Sí, no, es verdad, es verdad. O es por rellenar espacio. Entonces, el chico del pelo azul estaba por aquí. Que se está poniendo el micrófono. Se está poniendo el micrófono. Bueno, Karen, pues te atreves a recitarte algún poema, algo que tengas así reciente y tal. Bueno, puedo... Y te entrenas, lo probamos a ver. Hombre, algo puedo leer, claro que sí. Ya, todo sea por... Pues venga, lenos aquí uno tranquilamente, mientras esperamos que venga el chico del pelo. Un poema que lo introduzco con unos versos de un amigo nuestro que es editor y a la demás poeta, que es Roberto Menéndez, que dice Heredé de mis hombres primitivos el miedo a casi todo lo impalpable. Aún no has aprendido que todo pasa. La belleza pasa, la muerte, el dolor pasan. Solo es inmortal la nieve mientras nieva. Ya sea el frío limpio de la ausencia, ya sean los copos que ponen pecas blancas en vuestras fotos de cuando eras inmortales. Todo finalmente pasa. Pero aún no lo sabes y temes lo inasible. No el dolor, sino la duda de cuándo dejará de doler. No la sangre, sino qué cristal en el próximo insomnio. Desde la cueva observas al rayo que raja de luz sin respuesta en la noche, mientras tiemblas el miedo de todos tus ancestros. ¿Por qué la luz? ¿Por qué el ruido tras las nubes? ¿Cuándo al fin la paz del olvido? Gracias. Pues yo creo que... Que estaría bien que nos le diera un poema que tengas por ahí. Y bueno... Bueno, ya hemos mostrado... La parte que aporta a Rodrigo en su edición. Y bueno, la verdad que... Son unos libros... Ilustraciones y demás. Repetir mil veces. Una mentira repetida mil veces es una verdad. Una verdad repetida mil veces es un grito de auxilio. De Antoine Lamarck, de Bachelet. Aún soy un niño. De piel para adentro. Frank, desde que toma la medicación, progresa adecuadamente. Socializa con los internos y hemos avanzado mucho en las sesiones. Pero aún se despista y se sumerge en su mundo. Habrá que aumentar la dosis. Nos hablan de un cambio climático. De una paulatina subida de las temperaturas. Pero a mí, últimamente, me entra más frío por los ojos. Nos dijeron, hay que elegir entre izquierda o derecha. Para que no viéramos que ellos están arriba y nosotros abajo. Instrucciones básicas... El último. Instrucciones básicas para montar un mueble de Ikea. Uno. Tornillo, arandela y tuerca. Es el orden correcto. Si no, la arandela se cae al suelo. Dos. La arandela siempre aprieta. Según la última encuesta del SIS, el 27% de los votantes lo han olvidado. Bueno, chicos, la verdad que estoy muy contento con el resultado de este primer debate, de esta lectura maravillosa. Y bueno, voy a ver si consigo localizar a estos chavales, que no sé dónde están, tío. Encantado de que hayáis venido. Gracias. Y bueno, nos vamos viendo. Por aquí. Bueno, pues, como de momento, tienen que llegar dos personas y estas personas son desafortunadas porque acaban de llegar. Y bueno, están por aquí, ¿no? Sí. O sea, que tú eres el chico del pelo azul. Hola. Es que me ha presentado así, Pilar. Alguma de fea. O sea, tampoco me ha dicho nada más. Pues, eh... Así que, bueno y malo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me llamo Ángel Serrano. Empecé en las Jams con Karim y con muchos otros. Empecé más por enfermedad que por otra cosa. Y no se me ha curado, con lo cual sigo yendo a las Jams, sigo gustándome y sigo escribiendo como tratamiento inservible. Pues, bueno, hay que darle agilidad a los pensamientos, ¿no? Y a la creatividad. Así que yo te animo a ello y que recuerdas el circuito de Jams, o sea, de norte a sur, de este a oeste, porque la verdad que es un territorio que, bueno, que está creciendo día a día y con mucha ilusión de mucha gente. Sí, lo he visto. Como dice Karim, es mucho, pues, probarse a uno mismo, disfrutar, un poco disfrutar. Sí. Partiendo de esa base, disfrutar de la poesía. Y bueno, yo te voy a hacer una propuesta. Dime. Te voy a proponer que recites o que improvises. Y si quieres recitar, te dejo. O sea, como Karim lo ha hecho y como Rodrigo Zoográfico. O si quieres, puedes retar a alguien que improvise contigo. A ver. Pues, pues, me pones en un mal rollo porque... Y nada más llegar, fíjate. Te gustaría improvisar porque es un poco... Sí, te gusta improvisar, pues venga. Es un poco lo mío, pero... Reza por aquí a alguien. ¿Con Bolo te atreves o...? No. En mi vida, respeto siempre a Bolo. Pues venga, elige. Te dejo elegido. Yo creo que Pilar va a ser la mejor opción en este caso. Pues mira, pues entonces lo que voy a hacer es un poco... ¿Qué tal, Pilar? Hola, no tengo micro. Pues nada, ya he conocido, he conocido al chico del pelo azul. Y no te preocupes porque yo creo que vamos a montar un escenario aquí de calidad. O sea, Pilar ya se lo conoce porque ha venido aquí un par de programillas. Y entonces yo os voy a despejar un poquillo. Y venga, os dejamos el plato para vosotros. Bueno, a ver, yo conozco a Ángel Rodríguez, como lo conocen algunos. Y sé que tiene cosas muy interesantes escritas por él. O sea, que yo creo que antes de hacer una improvisación, lo mejor va a ser que recites algo tuyo. Y luego hagamos una improvisación a ver qué tal nos sale. Claro, con un pie yo creo que mejor, ¿no? Sí, mejor. Empezar con algo. Este se llama... Cartas desde el mar. Es un poema cortito. A ti, que te pierdes en mi memoria. A ti que empiezo a recordar solo tu cuerpo. Las cenizas de tu reino son tus actos. Valoro el tiempo y aunque soy de los que viaja lento, aún así, te sigo echando mucho de menos. A ti que no podría haber amistad. A ti que, en dinamitar puentes y levantar paredes, aún así, te tembló el pulso. No te acuso ni te excuso. Él no lo habría hecho. Yo abandoné y me he comido mi error. Forjo a fuego mi armadura y pido derechos y licencias. Ya sabes, para suicidarme donde Dios manda. Le doy otra, ¿te parece? ¿Sí? Estamos ahí un poco... Yo, como... Vale, vale. O sea, me explico un momento. Mi rollo es ir a las jams y escribir mientras estoy en la jam. O sea, no escribo antes de la jam o me subo a improviso. Alguna vez lo he hecho. Pero me gusta sentarme a escuchar a los demás. Y mientras estoy escuchando a los demás, como por ejemplo a Karim, que siempre saca algo interesante, escribo. Y después lo que he escrito es lo que leo. Suelo ser de los últimos que salen en las jams, precisamente por esta razón. Este poema se llama Rudimentos porque hay veces que tienes que escribir un poco, como decía Picasso, que me pille trabajando. Si hubiera agua ya... Aplastado bajo el peso de mi respiración, la torrencialidad de mis recuerdos afila mis sentimientos como la luna llena a las cuchillas y corta al coger aire cuando son vivos los últimos cristales de memoria. Carta de abismo que empieza con un leer en alto, y me subo hasta las estrellas para huir del fino oído de la sirena con manos más largas que el tiempo. A Madrid ya no le afecta la marea y las cuevas de la Antártida son bocas de hálito helado de mamá. Plato confeccionado a medida del bolsillo agujereado del pobre, alma manirrota con sus palabras y tan parca en su tristeza compartida que el tiempo solo es contexto. Y el reloj solo se mide a sí mismo. No he empezado y ya estoy harto de mí mismo. No, no, no. Bueno, supongo que... Vale, vale, vale. La verdad es que este poemario, que se llama La apoplejía del ajolote, nombre completamente impronunciable, lo escribí hace un año y medio y bueno, es un poco como era yo hace un año y medio, que es muy diferente a como soy hoy, gracias en parte a las yams, a haber conocido a gente como Pilar o a gente tan maravillosa como María Elena del Pino, como podrían ser Carlos Ale, Moscán de la Llega. Este poema se llama Por los túneles poéticos de Suso Sudón, que es otro grande. Estoy en la hora punta de tus dedos, respirando más despacio que el tiempo para engañar a las tres dimensiones y hacer de este hueco nuestro cuarto. Privado de suspiro, solo me quedaría escupir al fuego y mancharme las manos de tu olor. Tengo que confesar que me marea el carrusel de líneas seis que me recorres andén a andén, circulándome paralela a los horarios de las cadencias, frenando en las rectas y acelerando en las curvas. De la inercia con los ojos cerrados. Nos montamos en un rayo de luz por deshacernos como glaciares de penas que ya no importan en el agua salada de la vida que regalan los abrazos con las piernas. Me arde tu caricia en la cara con la experiencia de una cuchilla en luna llena y nos vaciamos llenándonos el uno al otro de tacto y gusto y vista con los ojos cerrados tan fuertes que podría ver a través de los dedos que tapan fuegos artificiales y banderas y bandas callejeras. Y me muerdo la lengua y me enveneno de ti derramándome de estación a estación hasta que tu cartucho de tinta me revienta en la boca y solo puedo escribir tu sonrisa en la quietud a voces de las sábanas llenas de arena a tiempo playa parada en un atardecer permanente de incienso y velas en el horizonte de tu vientre. Nos vamos a cocheras a acostarnos juntos y esposados al radiador de nuestras costillas. Nos queremos huir, queremos arder. Quiero arder. ¿Quieres arder? Quiero volverme humo de frenos entre tus dedos en hora punta con los pies colgando al borde de tu boca abierta, de tus brazos abiertos, de tu cielo abierto. Y yo juego a colarme en tus túneles como único trabajador tardío y privilegiado. Bueno, me ha encantado, Ángel, que lo sepas, como siempre. Yo tengo un poema a París por los últimos acontecimientos. Si os parece, lo leo o hacemos una improvisación antes o qué te apetece. Me apetece que lo leas y beber para poder seguir vivo. Vale, muy bien. París, Raca. Un día los cielos irrumpen boca abajo y a la fuerza con forma de libro ultrajado. Los cielos lanzan granadas, los cielos llueven fuego. Un día, la antigua muerte aparece de nuevo insultándonos. Los cielos atacan inocentes en nombre de algún peregrino que jamás imaginó la barbarie, la sangre que, como flores otros, iban a querer dejar ante su tumba. Un día bailas y gritas el nombre de tu grupo favorito. Te abrazas a tu mejor amiga borracho porque hoy vas a decirle cuánto la amas. Te armas de épica, te vistes de héroe y te pides una copa. Ese día, dos demonios irrumpen pesadilla en todo lo que conoces. La libertad desdibuja tu huella, tus sueños son tan solo tierra. Un día, en nuestro algodonado siglo, dos hombres traen la muerte y la música cesa, el hundimiento, el iceberg, Hiroshima, Hitler, Lucifer, todos los nombres y fechas se convierten en tu asesino. ¿A qué hora sale el primer tren Madrid-París? Para llevarte flores, para entregarte lilas que nunca toquen su fin, para tatuarme tu rostro, para nombraros a todos y escribiros, haceros muro, haceros hierro, haceros todo aquello lo que ibais a ser, dividiendo mi vida en todas vuestras calles, escuelas y familias. Para todos tengo tiempo. Quisiera ser el agua que frote el rastro inútil, el abismo último de tus manos. Quisiera ser el jinete de tu libertad herida, tu patronux. Quisiera que te reencarnaras en este cuerpo, insisto, puedes hacerlo y me dijeras qué les digo a los presidentes que no saben tu nombre, qué les digo a los turistas, qué les digo a mis hijos si algún día los tengo, de aquellos hijos que un día a Francia le arrebataron, mientras en el resto del mundo los buitres siguen haciendo carroña con su pueblo y yo no quiero tener ojos para verlo. Un día injustamente tu epitafio se redacta antes de tiempo y tu nombre estalla, explota en mi cabeza que ni siquiera sé cómo te llamas y has encendido esta bombilla maltrecha un día me corroen los gusanos y las arañas. Soy tú y tu revolución francesa flotando triste, acunando tu frágil cuerpo, descomponiendo las notas de mi suerte. Aquí te siento y después se abren los mares de los mapas y traduzco el árabe y si tú orraca en el centro de los labios del alma me abofeteo porque quiero venganza, me flagelo porque no quiero más, rota y confundida me pregunto por qué soy una estatua ante tanto dolor, por qué yo aquí con una voz en otro idioma tan enferma, tan en guardia, tan confusa buscándote, por qué yo cuarenta días en el desierto y el demonio ofreciéndome mil tentativas formas de acabar con mis enemigos. Gracias. Gracias. Pues impresionante el final y la verdad que ese poema de París nos ha puesto a todos un poquillo ahí el corazón en un puño y bueno vamos a pasar antes hemos estado hemos tenido un debate de edición autoedición ahora directamente nos hemos traído también a otro editor que bueno se llama Antonio Benicio y nos va a comentar alguna algunos de los últimos de las últimas novedades editoriales en el mundo de la poesía y bueno por aquí por aquí ya has venido ya a visitarnos ¿no? ¿Qué tal? Me alegro de estar aquí con vosotros y pues nada si me siento y voy presentando los libros simplemente nos has traído unos poemarios ¿no? últimas novedades que nos van a comentar y he traído tres libros dos de varias editoriales para comentar un poquito pues cada libro pues si te parece te dejamos aquí tranquilamente en la zona editorial vale muchas gracias gracias Carlos pues el primer libro que voy a presentar es este de aquí que tengo aquí de Isla Correllero Oz en la espalda de la editorial Huerga y Fierro Editores es un poemario dividido en cinco cantos negación ira depresión posibles pactos y aceptación con siete personajes femeninos y uno masculino en este libro se deja constancia poética de un mal divorcio Isla Correllero es una poeta de culto que no dejará a nadie indiferente y ahora voy a pasar a leer un poema que además da título al libro Oz en la espalda con la hoz de la muerte me rebanaste el cuerpo por la mitad la vida me la vida me partiste en dos partes con la letal guadaña de un tajo me explotaste me exploraste traidoramente el alma el subconsciente la inteligencia toda como para partir un asno por la mitad y comérselo crudo con la hoz de la muerte me seccionaste el pecho por la mitad me abriste en dos traidoramente en dos el corazón los átomos los huesos traidoramente ágil el golpe por la espalda yo no tenía nada salvo mi juventud lo preparaste todo previamente alevoso durante quince años antes de la tragedia simulando papeles propiedades mi firma que falsificabas retirando la herencia de mis hijos que eran tuyos bastardos excelentes que eduqué para la vida y ellos con la hoz negra nos arrancaste el corazón para la vida fría y la desgracia Isla Correyero a continuación voy a pasar a hablar de otro libro en este caso es de Tuli Aguisado 37,6 de la editorial Legados colección Netwriters es el primer poemario de Tuli Aguisado con versos cargados de dolor que huyen de lo sentimental y hurgan en las heridas de manera clara y brillante y voy a pasar a leer el poema El Hombre El Hombre es el universo la cascada de sangre humana de sangre oxígeno de sangre antídoto contra el terror el hombre sin palabras para el ciervo que se esconde pero espera una salida espera la carrera la última carrera espera que sea breve espera que no dure espera que sea rápido que sea simple que sea certero que sea firme que sea hábil que sea diestro que sea al fin el fin del fin no volver y no volver no volver Tuli Aguisado y por último otro libro de la editorial Huerga y Cierro de Editores en este caso Plasma Virago de Sangay Lili es un artista multidisciplinar el primer drag queen que hubo en España de manera mediática es activista por la igualdad de géneros y derechos fundamentales de todos los ciudadanos y publica ahora con esta editorial Huerga y Cierro de Editores Plasma Virago poemas combativos y reivindicativos en la voz de un poeta homocíbor anticapitalista voy a pasar a leer el poema Contracorriente y dice así no queremos que nos defina una palabra que incomoda buscamos una discreta una discreta que se amolde entre nuestras amistades que coordine con los cojines del sofá aunque vivamos en un hangar de desahuciados en un callejón sin militarizar entre cubos de basura moribundos y alienados no queremos que la palabra Contracorriente nos escriba ante los demás aunque llevamos nadando alcantarilla arriba una eternidad aunque todos nos empujen a la contra aunque no desistamos como un salmón a punto de desovar aunque todo lo que no sea esclavitud nos convierta en opositores corriente arriba aunque creamos que es nuestra verdad tenemos tenemos que nos tememos que nos señalen y digan mira ahí va nadando a contracorriente con lo cómodo que es dejarse llevar muchas gracias agradecido aquí a Antonio en la zona editorial está bien el debate ha estado interesante además también ofrecer un apartado donde se pongan en antena las novedades y destacar algunos de los poemarios pues también es una referencia con lo cual es muy interesante sin duda sin duda pues sí gran labor la que la que hacen los editores a pesar también de lo de bueno no sé bueno a pesar de los pesares y de los tiempos y bueno vamos a despedirnos con con un reportaje en la casa encendida y y qué significó ese evento poético que se celebró en la casa encendida el otro día zona lavapiés zona multicultural multirracial la presentación del libro el charro roto del Jorge Negrete de aquí de nuestro querido compañero Bolo y bueno un poco se recogió ese espíritu fíjate ahora que estamos hablando de noticias de París del resto del mundo con un montón de conflictos y tal y qué momentos más maravillosos que vivimos el otro día en ese centro cultural que es la casa encendida ¿no? Sí que estuvo fue una jornada preciosa ¿no? así un poco como como a mí me gustan las cosas ¿no? mezcla de diversión y anarquía porque para mí la anarquía es es otra forma de orden no es desorden y de alguna manera yo lo que quería era mostrar el mayor número posible de idiomas y era un poco muchos idiomas una sola lengua la poesía entonces fue muy cromático fue muy bonito escuchar en ruso en chino en japonés en rumano en catalán en fin fue divertido brasileño portugués croata serbio alemán perdón alemán falló italiano francés inglés bueno fue muy divertido la verdad la verdad lo pasamos todos muy bien y bueno fue el viernes 13 y bueno pues yo muy agradecido con la casa encendida y con todos los participantes músicos poetas y amigos que fueron desfilando y vinieron a escuchar la presentación y yo estoy muy contento era la segunda edición del poemario con lo cual pues obviamente bueno hay que decirlo en la editorial Huerga y Fierro editores que estuvo el charro claro además estuvo Antonio Huerga y Charro Fierro acompañados también por Bávara Ukelele que es la que dirige la colección bajo la que se ha editado el libro el charro todo de Jorge Negrete también estuvo la propia Bávara Ukelele haciendo las presentaciones oportunas o sea que Bávara Ukelele Antonio Charro la casa encendida segunda edición el prólogo de Enrique Búmburi el epílogo de Raquel Lanceros bueno un montón de aditivos que yo no me podía imaginar que podía contar pero bueno estoy contento ya se pasará pero estoy contento bueno pues si te parece le podríamos poner una nota musical porque también la música y la poesía muchas veces van de la mano y bueno pues en los eventos de bolo siempre hay poesía por supuesto porque es nuestra materia prima pero también siempre hay música y bueno nos hemos traído un poco de rumanía esa lengua que también se leyó ¿no? sí leyó Alex Dica y además bueno también participaron y era más bonito evidentemente una idea brillante tuya traerles en directo dado que participaron ahí en la presentación del libro ellas cerraron y evidentemente hoy supongo quizás sea en el cierre el programa y tenerlas en directo me parece un lujo fantástico a bueno presenta a la mitrica pues iros instalando y bueno mientras tanto pues yo voy a aprovechar a comentaros que el próximo jueves en tapas y fotos tenemos un evento de poesía de show de rimas y bueno espero que pues si os queréis pasar es el jueves 28 a las 9 de la noche y bueno podéis llevaros vuestros poemas recitar vuestro poema semanal ese que os hace ilusión leerlo y ver cómo le cae al público y ver su reacción y sentir la adrenalina del público o si directamente vais a obraos y improvisar porque os vamos a animar a que improviséis en esa llan de poesía así que nada también está en lavapiés y bueno os esperamos así que nada y bueno y nos habéis traído algo de Rumanía ¿no? sí cantaremos nosotros cantamos vamos a cantar una canción que nos hemos cantado también el viernes hemos visto que el público fue encantado entonces los vamos a repetir se llama Flora de Colch en rumano que en español se traduce Edel Vais que es el nombre es el nombre de nuestro grupo también hemos traído un poco de ayuda el es Ángel Maxin y Unay para acompañarnos su hijo Ángel es su hijo esperamos que le va a hacer bueno pues nada os dejamos con ellas se nos van a cantar una canción y luego pues saldrá a emisión ese reportaje que esperamos que os guste gracias muchas gracias muchas gracias para ¡Gracias por ver! 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 al gusto de las aguas. Lo más atractivo del regalo es el molesto papel que lo hace suyo. La vida no es lo que consigues, es lo que vas dejándome. Nunca parto las llaves en el mismo bolsillo. Gracias. Gracias por ver el video.